A más de dos años del cruento episodio, seis militares fueron condenados a ocho años de prisión por abandono de persona en concurso ideal con abuso de autoridad. Una sentencia muy por debajo de los 20 años solicitados por la Fiscalía y la querella. El caso de Matías Chirino, el joven de 22 años que murió durante un rito de iniciación en el Ejército Argentino en 2022, expone un grave abuso de poderes. Chirino fue obligado, junto a otros compañeros, a realizar tareas denigrantes, consumir alcohol en exceso, incluidos vino con sal, y soportar temperaturas extremas tras ser sumergido en una piscina. Finalmente, fue abandonado en un estado crítico, lo que le causó la muerte por broncoaspiración. Otros tres acusados fueron absueltos. La resolución ha generado indignación entre familiares y organizaciones sociales que consideran la pena insuficiente y un reflejo de impunidad frente a la brutalidad del caso. Los condenados expresaron condolencias, pero negaron su responsabilidad. Este caso es un llamado urgente a erradicar estas tradiciones que atentan contra los derechos humanos. La sentencia probablemente será apelada mientras crece el clamor por justicia. Condenar a Claudio Andrés Luna a la pena de ocho años de prisión no accesorios legales dispostas por considerar el coautor del delito de abandono de personas en concurso ideal con el abuso de autoridad respecto al martín Ezequiel Chirino concursando realmente con el delito de abuso de autoridad en relación a Jorge Manuel Chaire y Rufino Ezequiel Mesa previsto y reprimido por artículo 106.249 del Código Penal La liberación de Matías Piatoni, empresario sentenciado a tres años de prisión por atropellar y matar a Ángel y Mateo González en 2021 provocó indignación en los familiares y amigos de las víctimas como en buena parte de la sociedad. La jueza Teresa Zacarías le otorgó la libertad condicional. El abogado querellante Juan Manuel Cubilla Podestá, representante de Karen Cufré esposa y madre de Ángel y Mateo impugnó la medida calificándola como ilegítima y carente de fundamentos procesales pide que Piatoni sea trasladado inmediatamente a una unidad penal El abogado indicó que la jueza Zacarías carece de competencia para modificar la condena El Tribunal Oral Penal 2 de Corrientes había dispuesto una pena firme y consensuada entre las partes Cubilla Podestá argumentó que la resolución de Zacarías viola la cosa juzgada y contradice la ley 24.660 que limita al juzgado de ejecución a controlar el cumplimiento de las penas sin autoridad para alterarlas A Piatoni los sentenciaron por homicidio culposo agravado tras manejar un Ford Mustang a alta velocidad en estado de ebriedad y bajo efectos de drogas atropellando y matando a dos personas una de 32 y otra de 12 años de edad Para la querella aún no cumplió el tiempo mínimo requerido para acceder a la libertad condicional Tabique judicial para un grupo de dirigentes del Partido Autonomista La Justicia Federal dictó una medida cautelar que ordena a un grupo de afiliados y exautoridades la interrupción del uso del nombre y símbolos partidarios Asimismo el cese de la usurpación de cargos como también la prohibición de convocatorias a reuniones de órganos partidarios todo ello bajo percibimiento de ley La orden íntima a José Augusto y Antonio Portel como a Juan Ancinas y a Silvia Galarza actual diputado provincial a utilizar toda simbología del autonomismo La interna de la escuadra colorada se dirime entre los que apoyan al gobierno de Gustavo Valdés y aquellos que buscan independizarse de la alianza oficialista Julio Fernández, un excombatiente de Malvinas de 62 años fue brutalmente asesinado a golpes en el barrio San Benito El incidente ocurrió este jueves al mediodía cuando el agresor, presuntamente un barrendero municipal atacó a Fernández quien vivía en situación de calle y cuidaba motos en un supermercado Tras la golpiza, que le provocó un coágulo en la cabeza El veterano de guerra caminó hasta un descampado cercano a la escuela 402 donde fue hallado sin vida por la tarde Elena, sobrina de la víctima, relató a la prensa que su tío no se defendió del ataque destacando su estado de vulnerabilidad El agresor, identificado con igual apellido que la víctima se encuentra prófugo Fernández, como muchos veteranos de guerra enfrentaba la indigencia reflejo del abandono que sufren quienes dieron tanto por la patria en defensa de la soberanía nacional, mereciendo una vida más digna y de reconocimiento Triste final Este viernes habrá una mínima de 19 grados y una máxima de 29 El cielo estará totalmente despejado Buen clima y ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes Seguí mirando los audiovisuales de TV Tarahui a través de su canal por YouTube y en sus cuentas en Instagram y Facebook único periodismo de investigación vigente en Corrientes